Para poder crear preguntas tipo GIF y exportarlas en tu asignatura, debes descargarte la plantilla vacía que te hemos proporcionado. Esta plantilla está hecha en Word y una vez que te la descargues y la abras tendrá el aspecto que ves en la pantalla. El primer paso que tienes que hacer al abrir la plantilla es habilitar la edición y la siguiente advertencia de seguridad también marca Habilitar contenido. De esta manera se generará una nueva pestaña en tu Word llamada complementos. Es en esta pestaña donde encontrarás cada uno de los tipos de preguntas que nos da la opción de crear el formato GIF. Los dos primeros serán preguntas de verdadero o falso. La siguiente será de selección o emparejamiento. Puedes realizar preguntas de tipo numérica, respuesta corta, palabra faltante con un espacio en blanco, selección múltiple y una serie de opciones que veremos para qué sirven a continuación. Vamos a crear el primer ejemplo de pregunta tipo GIF. Este será un tipo de pregunta verdadera. Tal y como ves te aparece un ejemplo sencillo para que entiendas bien cómo funciona. Puedes probar con el siguiente ejemplo. Una vez introduzcas el título ya tienes tu primera pregunta hecha de tipo verdadero o falso. En este caso se encuentra marcada en verde y por lo tanto es una pregunta verdadera. Para crear una nueva pregunta debes dejar el cursor justo al final de la pregunta anterior y seleccionar la nueva pregunta. Recuerda no darle al intro entre pregunta y pregunta porque si no al guardar te dirá que hay un error al crear el documento. A continuación puedes elegir crear una pregunta de tipo selección. Observa que aparece un texto de ejemplo que puedes modificar. Lo vas a ver mejor con el siguiente ejemplo. Para añadir cada pregunta respuesta debes pulsar la tecla intro. Recuerda que al finalizar la pregunta debes dejar el cursor al final de la última respuesta. A continuación añade un tipo de pregunta selección múltiple. Te proponemos el siguiente ejemplo como pregunta de opción múltiple. Para cada posible respuesta debes pulsar la tecla intro. Por defecto en este tipo de preguntas todas las respuestas las marca como falsas. Lo puedes comprobar por su color rojo. Para marcar la respuesta correcta debes seleccionarla y utilizar la opción cambio verdadero o falso. Como puedes comprobar el cambio se ha realizado correctamente si la pregunta seleccionada aparece en color verde. Con esta configuración Moodle aplicaría una calificación nula a las respuestas incorrectas y un 100% a la respuesta correcta. Si necesitas utilizar puntuaciones negativas debes seleccionar el texto de la pregunta y marcar la opción pesos. Al marcar la opción en la plantilla nos aparece calificación negativa para las respuestas incorrectas y la positiva será para la correcta. Una vez finalices la creación de las preguntas debes guardar el documento y exportar en formato GIF. Al pulsar el botón exportar que se encuentra arriba a la derecha verás que aparece una ventana que indica que es necesaria que guardes el documento. Pulsa guardar y saldrá una ventana para almacenar el documento en tu ordenador. Al pulsar guardar puedes guardar tu archivo en formato GIF. A continuación verás que las preguntas aparecerán codificadas en formato GIF. De los dos ficheros que se te generan con la plantilla, este es el fichero TXT que debes guardar e importar en tu asignatura. Música 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 Música